Llaves, teléfono y cartera, solo son llaves, teléfono y caras Me prende más a subir sus planes y metas, es perfecta, pero pasemos otro tópico Hey que tal amigos, ¿cómo están? Espero que se las estén pasando a lo mejor El día de hoy me encuentro con un invitado de Lujo Lunch Up Lunch Up, ¿cómo estás? Bien, bien, cansado de la van, güey Literal nos paramos, subimos a la van, venimos acá Hacemos esta Rueda de Pensi y regresamos a la Ciudad de México Tres horas de camino, sí güey, fue un día interesante Cuéntanos Lujo Lunch Up, ahorita vienes haciendo giras, estás presentándote Vas a presentarte en El Pulso, ¿qué vamos a ver en Pulso? Pues, estamos por estrenar los nuevos sencillos Lo primero de nuestro primer disco con Universal Un poco de eso y un poco de canciones Pues ya sabes, es un festival a huevo, tenemos que tocar Llaves, teléfono y cartera a huevo, tenemos que tocar Rom-Com Pero hay un par de canciones del catálogo que no hemos tocado tanto en festivales Y justo ahora le estamos dando el espacio Canciones como nuestra versión de Ken Pompó de Chicoche Que como que al principio salió y se hizo medio rara ¿Cómo? ¿Llamada? ¿Te presto el teléfono? Fran Evia, señoras y señores ¿Cómo están? Aquí Fran Evia, metiéndome a la entrevista, perdón ¿Ya haces el teléfono? ¿Eh? ¿Ya haces el teléfono? No, 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 que ya me voy Ah, adiós Pero, te echo grito Vale, ya estás Este, que orgánico todo esto Todo orgánico No hay que verlos incómodos No hay verlos incómodos Ya está, gracias Fran ¡Tipado! Pulso GNP, 18 de mayo ¡BOOM! ¿Siguiente pregunta? Cuéntame, o sea, si la gente, de hecho ya en los festivales hoy en día Te ve en el Vive, te ve, ya te desprezentan otros Y dices, guau, o sea, Longshot está jalando Ya gente, hay gente que dice, viene Longshot, compro mi boleto ¿Cómo es esa experiencia de decir, acabo de firmar contrato y aparte la gente ya me está buscando más? Pues se siente bonito que todo esto lo hemos hecho sin el respaldo de una disquera Que todo esto ha sido un jale orgánico que hemos podido hacer por medio del trabajo duro y constante Obviamente esperamos que la disquera nos haga famosos, ricos y poderosos No, es cierto Pero, pero se siente bien, güey Se siente bien que hemos podido cultivar un público en la mayoría de ciudades del país Ahorita justo tocamos la semana pasada en Tlaxcala Que era una ciudad súper difícil para nosotros Y metimos alrededor de 250 personas Entonces yo es como, güey, metimos 250 personas en Tlaxcala La última vez que fuimos metimos 30 Entonces se siente muy bien Recuerdo muy bien que hace un año te presentaste aquí en la glotonería En el bazar de bandas Y toda la gente, pues, cantó tus canciones Estaba muy emocionado y los dejaste con ganas Ahora a Querétaro le toca vivir en pulso y que tú estés ¿Qué canciones van a estar? Aunque me decías que no faltaba Ya te digo, los éxitos ahí están, güey ¿Por qué? Porque es festival y tenemos que darle al público lo que quiere Y por ahí nos vamos a hacer un par de sorpresas Quizá un tema nuevo Yo creo que ya para el 18 de mayo ya vamos a ver estrenar el primer sencillo Y post cámara Hablando de las colaboraciones que tienes hoy en día ¿Te gustaría hacerla con alguien más? ¿O con quién te gustaría repetir? Hay muchos, muchos músicos A quienes admiro mucho Que me encantaría colaborar con ellos No quiero crear expectativa Pero sí, ahorita estoy con la cabeza con trabajar con tres raperos Que son Guzmán Nube, Max Chinaski y Demian Crade Que tenemos un colectivo que se llama Galaxia Cero Y estamos trabajando en el primer disco del grupo Entonces, pues, ahorita con ellos me interesa colaborar Eso está genial, Long Cuéntame, también ya Ciudad de México se ha vuelto como una casa para ti Ya te está Hay gente que yo veo que todo el día dice No, es que escucho Longshot Es que estoy... Y de hecho, mi Totero me caracteriza por eso O sea, de que siempre está Longshot en los programas Pero me gustaría ver, ahorita que firmaste el disco O me firmaste ya con una disquera ¿Cómo ha sido esa experiencia? Me mencionabas que prácticamente firmaste Pero no ha pasado nada O no pasaba Ahora que lo estás haciendo ¿Es un sueño? ¿O qué es lo que se va a seguir viniendo? La verdad es que yo nunca busqué firmar con una disquera multi No era algo que yo veía como en mi carrera No era algo que yo buscaba Se dio y, pues, decidimos vivir la experiencia Entonces, te digo, no sé realmente Si vaya a haber un cambio en el paradigma Si todo va a seguir igual Nosotros lo único que podemos hacer Es seguir haciendo las canciones con la visión que tenemos Y, pues, justo tratar de conectar con el público Tratar de escribir mierda que sea relevante para ellos Y, obviamente, para nosotros Porque si yo no tendría caso hacerlo ¿Qué le dices a la gente que va a verte este pulso Y que no se lo pueda perder? Vengan a verme este pulso No se lo pueden perder Cáiganle, va a estar chido Vamos todos juntos a oír a Mola Ferte Cantarla del Beso Que me gusta mucho esa canción ¿Próximas fechas? Estaremos tocando este sábado que viene Este sábado... Sábado 30 Estaremos tocando en el Festival By Ben en Morelos La próxima semana tocamos en Chihuahua en Don Burro Y el sábado en Ciudad Juárez En el Festival Tecate Supremo Y la siguiente semana tocamos en Fresnillo, Zacatecas En San Luis Potosí Ya lo saben, chicos No se pueden perder las fechas Cáiganle, cáiganle Va a estar bueno En las redes sociales, redes sociales ¿Dónde están? LNG, SHT En todas las redes sociales O en Google Y ahí me encuentran Pues ya saben que no pueden faltar Las llaves, teléfono y cartera Y abrazos Y besos Muchas gracias, LaunchShot Eres bienvenido aquí, mis teteros Gracias por esta entrevista Nosotros seguimos con más Cartera, solo son Llaves, teléfono y cartera Llaves, teléfono y cartera Solo son